Hola a todos y como siempre encantada y feliz de estar un día más con vosotros y de que nos hagáis un huequecito en vuestras casas y es que de verdad que os traigo un postre para acabar nuestro primer menú que no os lo podéis perder porque es una tarta de queso, sí, pero una tarta de queso muy diferente, una tarta de queso curado, como lo estáis oyendo pero además tiene ricota, huevos y la vamos a acabar con un dulce de manzana reineta y licor de manzana que no lo habéis probado nunca y una vez que lo probéis no lo vais a dejar escapar así que tomad buena nota y apuntad los ingredientes porque empezamos vamos a hacer toda la tarta del tirón y después vamos a triturar tan sencillo como eso y veréis el resultado y todos los productos que vamos a utilizar los podéis encontrar en la descripción, veréis como no falláis los huevos ya están dentro, ahora ponemos el azúcar, también de tierra de sabor incorporamos almidón de maíz también le vamos a poner requesón, fijaos que textura tiene entre el requesón y el queso curado de verdad que el resultado final va a ser espectacular y la textura increíble nata líquida y la guinda del pastel nos lo va a dar este queso curado que le da un aroma inconfundible y ahora con un tour mix simplemente trituramos, eso sí, tomaos vuestro tiempo primero a velocidad baja y luego vais subiendo para que no quede ni un grumo y que quede la textura súper lisa listo, en un par de minutos tendréis una masa homogénea no os quejaréis de que no es sencilla, pues veréis cuando la horneemos es muy importante si podéis que esta tarta la horneéis en un molde redondo de base desmontable porque cuando lo abramos podemos retirar la tarta fácilmente se desprende la base y así no tendremos problemas de que se nos rompa al intentar desmoldarlo le vamos a colocar un papel en el fondo, así que lo vamos a espolvorear con spray vegetal o pincelamos con mantequilla fundida y le vamos a colocar un disco en el fondo y después le vamos a colocar una tira de papel de horno o papel vegetal también en toda la circunferencia ahora solo tenemos que verter nuestra masa súper cremosa dentro del molde directamente ahora vamos al horno, horno bien precalentado con calor arriba y abajo a 170 grados no necesita baño maría, directamente en posición media del horno aproximadamente una hora veréis que sube, por eso el papel es un poco más alto que el molde fijaos que cosa más bonita, no me digáis que no se os saltan las lágrimas pero se os van a saltar cuando la terminemos ha estado una hora en el horno, cuando la saquéis tenéis que dejar que baje de temperatura antes de reservar la nevera un mínimo de 6 horas para que tenga esta textura y nos permita manipularla sin ningún problema porque si no se nos va a quedar por el camino y con lo rica que está eso es sacrilegio, así que que no me entere yo ahora mismo está diciendo ponme algo encima por favor y no cualquier cosa y es que le vamos a hacer una cobertura con un dulce de manzana reineta y un licor de manzana, ambos productos del market de tierra de sabor que es que de verdad quitan el sentido así que cazuela al fuego y vamos a poner el dulce de manzana y un poco de licor que veréis de la marinera mientras esté al fuego el dulce de manzana id aplastándolo para que se vaya uniendo con el licor y a que además tenga una textura de crema mirad lo que os traigo aquí para completar esta tarta de queso y es que de verdad no sé si ponerlo o comérmelo a cucharadas lo vamos a poner en toda la superficie y fijaos como cae que maravilla, es que ahora mismo está espectacular la conservación es en nevera pero sacarla 30 minutitos antes para consumirla a temperatura ambiente y que ese bocado se deshaga en la boca y esta cremosidad con la cobertura de dulce de manzana y licor no tiene igual muchísimas gracias y nos vemos en Al Punto de Tierra de Sabor, Castilla y León ¡Chao!